Música Necesitado, me encuentro señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Música Muestra el camino que debo seguir, señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, de mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, señor, que hoy está peor, es mucho el dolor. Hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, y el mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez. Ayúdame hoy. Un día a la vez. Llega hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Que鑑 me ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Gracias.